Aquí tenemos una base de datos de actores, un actor puede salir en muchas películas, tiene actuaciones En las películas pueden salir muchos actores, salvo aquella que hizo Alec Guiné, que hizo 5 papeles Se lo hizo todo Y las películas pertenecen a un género, esto está bien porque tiene una de mucho a mucho y otra de una a mucho Para hacer cositas Una cosa buena que tiene el ACCE, muy básico Pero... Perdona Pero tiene... Tiene el SQL, o sea que tú puedas hacer una consulta Con el asistente o diseñándola, yo prefiero diseñándola y luego te muestra el SQL de la consulta Entonces, se puede ver la estructura que tiene el SQL Vista SQL Entonces, no me importaría que la letra fuera un poco más grande Pero bueno Una sentencia SQL, la primera es SELECT, para seleccionar campo Selecciona actores Te pone la tabla Y de actor, actor es nombre actor, de la tabla actores Y te muestra pues los datos de los actores Para complicarlo un poco Nombre actor Ahora como no sabemos los actores que tenemos Tenemos que ir mirando a ver Vamos a poner otro Paul Aunque no sea un actor Paul Verhoeven Que sí, que es un director, ya lo sé Para por lo menos que salga en la consulta Entonces yo en la consulta esta que estoy haciendo puedo poner Que el nombre criterio sea Paul ¿Cómo se traduce eso a SQL? Pues muy fácil Que te pone un where Where, actores, nombre actor igual a Paul Fíjate que Paul está entre dos comillas ¿Vale? Eso es que es una constante ¿Qué más? Pues le puedo poner más de una condición Aquí está vista diseño, ¿no? Ve, me salen los dos Paul Que hay Y ahora Con dos condiciones Paul Verhoeven ¿Vale? Solo sale uno Porque sale uno que se llama Paul Verhoeven Pero si lo veo en VistaSQL Tiene dos condiciones Que ese nombre sea Paul Y que los apellidos sean Verhoeven Entonces son muy fácil Entonces con una nada más Con una tabla Pero ¿Qué pasa cuando hay dos tablas? Ya la cosa se complica Se vuelve loca Una consulta de selección básica Vamos a otra consulta Diseño Diseño Si yo pongo las tablas actores y películas Las tengo que relacionar de alguna manera Y yo sé que la tabla que las relaciona es actuación Entonces si quiero de las tres Tengo que poner las tres Entonces voy a hacer una consulta Que coja los datos de las dos El toque todo de la base de datos es esto Es decir que tú Para cada actuación No tengas que guardar Todos los datos de la peli Y todos los datos del actor Sino que eso lo tengas que guardar Sabiendo el nombre de la peli O el código de la peli O el código del actor Tú tiras de aquí Saca el nombre del actor Y los apellidos del actor Y de aquí saca el título de la película El año y el género No me interesan ahora mismo Lo que me interesa es esta consulta Es la vista SQL Cómo o qué orden se usa Para relacionar las dos tablas ¿Vale? Y se usa Una doble relación Tengo que empezar con el otro Ya que empieza con este Inner join ¿Qué es un inner join? Una unión interna entre tablas Entonces aquí dice Sácame estos datos Haciendo la siguiente conexión entre tablas Los actores se unen con las actuaciones Por el ID del actor Que lo que estoy haciendo Es escribir en palabras la relación La tabla actores Se une con la tabla actuación Según Que el ID del actor Sea el mismo en las dos Y la otra condición Es que el ID de película Sea igual que el ID de actuación Entonces Lo que estoy cogiendo Es diciendo Mira Cógeme Mézclame las películas Con los actores Pero tienen que estar En la tabla de actuaciones Si no hay un registro De las relaciones Ahí no me lo saques Entonces esto lo que me saca Es una lista De todas las películas Con todas las actuaciones ¿Vale? Solo los que existen Si no existen Pues no lo agrega Y con los datos Que a mi me interesan Pues Fíjate Que estos datos Son de la tabla Actuación El ID del actor Y el ID de peli Pero el título El nombre del actor Y el apellido del actor Son de las tablas Original Entonces ¿Qué hago yo? Pues normalmente Los gestores de base de datos Tienen un asistente Porque Te puede dar A ver Si es fácil Como esta Más o menos Puedes poner los InnerJoin Pero ya en cuanto hay dos Te empieza a complicar Entonces yo con el asistente Copy y pego Y como el SQL Cámbiame A veces cambia Pero no cambia tanto ¿Qué más se puede hacer Con la consulta Aparte de sacar datos Seleccionar datos es fácil O sea Sacar de una tabla Saca un montón ¿Vale? Hemos hecho Teníamos que haber empezado Un consulta A lo mejor Un poco más simple Pero bueno Ya he hecho La consulta doble Voy a hacer Otra consulta Regular Voy a coger La tabla de películas En las categorías ¿Vale? Entonces voy a coger Todas las películas De un género ¿Vale? Y aquí en criterio Voy a escribir el género ¿De qué género Quiere ver las películas? La verdad es que no sé Qué género hay No me gusta Cómo está esto A ver si me gusta Comedia Drama Ficción Terror Pues por ejemplo Todas las comedias Pues aquí en criterios Comedia Fíjate que se pone Entre comillas Y si ahora La veo Me salen las comedias Que hay Ya pone el título De la película Porque no nos vemos Qué película hay El pisito El busca vida Muy bien Eh Pfff Se lo pone Se lo pone ¿Cómo está en SQL? Web Un web Más simple Que el de antes ¿Vale? Pero Tiene su inner join ¿Por qué? Porque ha añadido La tabla de categoría Y no tendría por qué haberla añadido Porque el dato de categoría Está en los dos sitios Escrito ¿Vale? Tendría sentido Lo de meter las categorías Si 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 en la categoría Hubiera más datos No sé Hubiera un ID de categoría En vez de un Un nombre Pero aquí el nombre que aparece aquí Es mismo que aparece aquí ¿Por eso decías que ahí No pusiéramos un identificador? Sí Podríamos no haberlo puesto Y no hubiera pasado Lo único que te asegura Que haya una tabla Es que Tampoco te asegura Que seis datos repetidos Si te equivocas Al escribir Tampoco Pero luego lo puede Claro Luego lo puede ampliar Si quieres Puede hacer su género Ya lo que te dé la gana El caso es que aquí No hace falta Y ahora mismo aparece El inner join ¿Vale? Y si lo quito Pues no aparece el inner join Porque no hace falta la tabla ¿Vale? Selecciona de la tabla película Aquella en la que el género Sea comedia ¿Vale? Es más fácil que la otra No tiene inner join Y con un where Decide las cosas que tú quieres Igual que antes hemos puesto un where Para decir el nombre y los apellidos Ahora para el género Bueno Hemos hecho consulta Facilita de esta De esta que tiene más inner join Que la madre que los parió Ahora Ya que hecho esta consulta Podría decir Mira A ver cuántas películas he hecho Tal actor Voy a meter primero película Voy a poner alguna más Venga Estalones Estalones O poner Rambo De que año De los sentidos por ahí Vamos a poner Como es Tiro Militar Ahora me va a dar ro ¿No? ¿Por qué me va a dar ro? ¿Qué le ha pasado yo? Te he vuelto loco Ah ¿Por qué? Claro Porque no existe la categoría Vamos a poner los géneros antes Pues si no Militar No Bélica ¿Qué más? Animación Comedia Bélica Para pegarte Es que no Es que no Es que no Venga Rambo Bélica Rocky Rocky Ojo Rocky ¿De qué estilo es? Drama Adrián 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 Te quiero Adrián Dios mío Es un infierno Es que no Hay que poner la voz así Venga El padrino Padrino nos da el estalón No hay que sacar estalón Hay que sacar estalón Rocky 2 Rocky 3 Rocky 4 La saga completa Es un bucle Estalón es un bucle Un foro Adrián Como dice un amigo mío Eres más flojo que el cuño de estalón Que no tiene un palo la cuenta de su vida Pero siempre está ahí Y se me hace falta Para tirar la toalla Bueno Teníamos esta consulta Hemos agregado unas cuantas pelis Que ahora no hemos agregado al actor Sylvester Stallone ¿Sabes lo que significa Stallone? ¿No? No Stallion Semental ¿Eso es el nombre? Sí Por lo visto hizo una peli porno Y le pusieron ese nombre Pero yo creo que es una leyenda urbana En fin Pero este tío hizo cine porno Ahora en las actuaciones Cómo metemos aquí las cosas Si no No sabemos los números Tenemos un problema Claro Tenemos películas Tenemos la 6 La 7 y la 8 Son del Del 9 Por nada La 6 es del 9 La 7 es del 9 Y la 8 es del 9 Muy bien Pues ya está Ya esto tiene que funcionar ¿Vale? Todas las películas de Stallone Ahora en esta consulta Que es para lo que yo he hecho todo esto ¿Cuánto? Si yo sé el ID del actor Vale Pero si yo sé el apellido Nada más Stallone Mientras no haya películas de hermanos No hay problema O sea En las pelis de Stallone Tiene un hermano Que hizo películas también Y la vez de SQL Pues tiene Sus L Que son los campos Que yo quiero coger Table y campo Tabla, campo Tabla, campo Separos por puntos Luego de que tabla Película Aquí podré poner cualquier tabla Porque al fin y al cabo Lo que importa son los inner joins Es decir Que actores Tienen que estar relacionados Con la actuación Y películas Tienen que estar relacionadas Con la actuación Y luego el where La condición Donde Los apellidos del actor Son Stallone ¿Vale? Pues yo creo que los L Ya Tiene bastante Tiene bastante Tiene bastante